Buenas noches, mi nombre es Ana Teresa Oropesa, represento Caracas, Venezuela, gracias. Miss Venezuela, Ana Teresa Oropesa. Ana Teresa es estudiante, le gusta la pintura, su deporte preferido, caminar. Su mayor ambición es convertirse en Miss Universo. Miss Venezuela, Ana Teresa Oropesa. Ana Teresa nació hace 18 años en la capital de Venezuela, Caracas. Estatura 1 metro 80, cabello castaño y ojos pardos. Gracias. Gracias. Gracias.